Muchas gracias, doctor Paramu. Bueno, yo voy a hablar en este poco tiempo sobre la interpretación, el acercamiento de cómo uno puede interpretar un meta-análisis. Digamos que por el tiempo, pues no pretendo que salgamos expertos en interpretar este tipo de diseños, pero sí tener unos tips básicos que nos hagan criticar la lectura cuando tengamos enfrente un meta-análisis. Bueno, muy bien. Para esta conferencia, el contenido que quiero transmitirles es este que está aquí. La definición del meta-análisis, los pasos para realizar un meta-análisis, las listas de verificación, la lectura del diagrama de bosque, la validación de un meta-análisis y los sesgos de un meta-análisis. En cuanto a la definición, hay que tener en cuenta estas tres definiciones que voy a mencionar. Revisión de tema. La revisión de tema es la búsqueda de la literatura de un experto sobre un tema, quien la resume, da una opinión. La revisión sistemática, a diferencia de la revisión de tema, en donde el investigador realiza una investigación juiciosa de toda la literatura publicada que quiera responder una pregunta, esa búsqueda tiene que tener una serie de pasos y tiene que evaluar la metodología de esos estudios que va a analizar. Por eso se llama revisión sistemática. Y una cosa importante es que se pueda reproducir esa búsqueda de la literatura. Y un meta-análisis es una revisión sistemática en la que se incluye una técnica estadística que busca cuantificar, o sea, un meta-análisis busca un número que busca establecer el tamaño del efecto de una intervación o una asociación. Por lo tanto, todo meta-análisis es una revisión sistemática. Dentro de la jerarquía de los diseños de investigación, los meta-análisis tienen la evidencia, digamos, que debería tener la evidencia más sólida para interpretar una asociación o un riesgo o una casualidad. El riesgo es que esté mal hecho. Eso es como una receta de cocina. Podemos tener el mejor chef, la mejor presentación de la receta, cumplir todos los pasos de la receta, pero si los ingredientes que se eligieron para la receta no son adecuados, probablemente estemos hablando de algo que no sea real. Entonces, tengo esta pregunta. ¿Existen beneficios potenciales del uso de proquinéticos al tratamiento convencional de IVP en reflujo gastroesofágico? ¿Será que si le damos o le adicionamos a los pacientes con reflujo proquinéticos más IVP, les va mejor que si solo se tratan con IVP? ¿Por qué un meta-análisis? Porque de esto hay mucha literatura, hay muchos ensayos clínicos, hay muchos cohortes, casos de controles, hay guías, y hay mucha variabilidad de información. Entonces, lo que buscamos en el meta-análisis es una recopilación de esa evidencia para hacer un resumen y poder establecer si se benefician o no de usar un proquinético. Encontré este meta-análisis que fue publicado en el año 2021, que es una revisión sistemática publicada en Journal Neuro Gastroenterology Motility, es una revista coreana con un factor de impacto de 3.4 y un cuartil Q1 para ese año. Y que quería responder la pregunta que yo me hice en mi práctica médica. Primer paso para evaluar un meta-análisis, siempre debemos leer el título y el resumen, el ASTRAC. Este es el ASTRAC de este meta-análisis. El objetivo era evaluar la evidencia de los proquinéticos más IVP en reflujo. ¿Por qué? Porque hay una plausibilidad fisiopatológica que puede, digamos, ser lógico hacerlo. Los métodos, aquí los investigadores quisieron recopilar ensayos clínicos aleatorizados. Aquí va un mensaje, uno en un meta-análisis no mezcla tipo de diseños. Y existe meta-análisis en que mezclan casos y controles, cohortes y ensayos clínicos, entonces ya hay errores ahí. El desenlace primario fue evaluar la ausencia de síntomas de reflujo y tenían un desenlace secundario que era evaluar eventos adversos y calidad de vida. Recopilaron 16 estudios y al final, ¿qué definieron estos resultados? Que existe una reducción significativa al usar proquinéticos más IVP en el control de los síntomas de reflujo. Con uso de más de cuatro semanas. Eso es lo que concluyen ellos. Pasos para la realización de un meta-análisis. Estos son los pasos. Formulación de una pregunta, identificar los estudios, seleccionar los estudios, evaluar los estudios uno por uno seleccionado, sacar los datos de cada uno de los estudios y establecerlos en una base de datos, sintetizar esos datos, o sea, ponerles unas fórmulas matemáticas y al final, de acuerdo a ese resultado, hacer una discusión. Como esto tiene mucha variabilidad de procesos, existen unas normas de publicación de meta-análisis que todos ustedes deben conocer y son las declaraciones de quórum y prisma. Hoy en día no se debe hacer un meta-análisis si no cumple este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque se quiere evitar sesgos. Sesgos de selección y sesgos de publicación. La palabra sesgos quiere decir una inclinación hacia un lado de la balanza de un efecto por un error metodológico. Entonces, los meta-análisis mal hechos tienen múltiples sesgos. Ojo, no todos los meta-análisis publicados en revistas indexadas quiere decir que estén bien hechos metodológicamente. Por eso la lectura crítica va al mensaje que tenemos que evaluar. Listas de verificación, como ya les mencioné. Primero se incluyó una lista que se llama quórum, que fue en 1999. Luego se habló de una declaración prisma. ¿Qué son estas declaraciones? Unas listas de chequeo que incluyen todos los contenidos de los meta-análisis. Hubo una en el 2009 de prisma y hay otra que es del 2020, que es la más actualizada. Estos son los pasos que deben tener en cuenta los autores de un meta-análisis, que deben tener en cuenta los editores de una revista para publicar meta-análisis y que deben tener en cuenta los lectores de un meta-análisis. Entonces todos los que leamos meta-análisis debemos conocer estas listas. En un meta-análisis, después de haber leído ese astra que les mencioné, vamos a leer un diagrama de bosque que todo meta-análisis tiene que tener. Este es el diagrama de bosque. Aquí están representados la lista de los estudios. Están representados los pacientes con la intervención, que en este caso son pacientes con IBP, al lado izquierdo con prokinético, y al haber hecho el IBP solamente. Y al final me dice cuántos pacientes se incluyeron al sumar todos estos ensayos clínicos. Ahí vemos 514 versus 518. ¿Y cuántos se beneficiaron? ¿Cuántos mejoraron el reflujo? Entonces si ustedes ven, 64% en el lado de los que usaron prokinético y 51% en los que no usaron prokinético. Se benefician más los pacientes que usan prokinético. Y ahí está la lista de cada uno de los estudios incluidos con su doctor y su año. Arriba se incluyen los que usaron solo mosaprida y abajo los que usaron otros prokinéticos. Esto se llama un diagrama de bosque. Lo deben saber interpretar todos los gastroenterólogos que lean meta-análisis, así no sean epidemiólogos. Es sencillo. Con esto uno puede decir hay mejoría de usar prokinéticos. Inclusive ellos hablan del número necesario a tratar para mejorar los pacientes con reflujo gastroesofágico. Y hasta aquí llegan los gastroenterólogos y con eso ya toman decisiones. Dicen, oiga, encontré un meta-análisis publicado, entonces voy a formular prokinéticos. Pero no, el diagrama de bosque tiene más interpretación. Porque tenemos que evaluar si todo lo que nos están diciendo ahí, si ese número mágico en realidad es verdadero o no. Cuatro, seis columnas en un diagrama de bosque. Columna número uno, lista de los estudios. Columna número dos, la intervención, grupos de intervención. Columna número tres, grupos de control. Luego viene una columna que es el peso del estudio. Los estudios son diferentes, no podemos mezclarlos. Unos tienen más pacientes que otros. Unos tienen intervalos de confianza más amplios que otros. El peso lo da el intervalo de confianza y cuando metemos estos números en la calculadora matemática nos va a dar un peso mayor a los estudios que tienen más tamaño de muestra y que tienen un intervalo de confianza menor que sean más precisos. Luego viene el riesgo relativo. El riesgo relativo es lo que se está analizando en estos ensayos clínicos. Y ahí se ve cada estudio cuál fue el riesgo relativo de esta pregunta con sus intervalos de confianza. Y por último viene la visual de los resultados que es esta gráfica. Cada estudio se representa con un cuadrado y la línea que cruza el cuadrado es el intervalo de confianza. Entre más grande el peso del estudio el cuadrado es más grande. Entre más pequeño, pues más pequeño. Y si ustedes ven al final hay unos diamantes. Esos diamantes son el cálculo matemático que se llama meta-análisis. Si a uno le preguntan cuál es el meta-análisis de un estudio es el valor del diamante. Pero aparte de saber las columnas debemos mirar en la escala aquí vemos que el 1 todo lo que está hacia el lado derecho favorece la intervención o sea favorece el usar proquinéticos lo que está al lado izquierdo no lo favorece. Aquí hay dos meta-análisis uno que es para los que usaron moza-prida y otros para los que usaron otros proquinéticos y aquí vemos que en ambos el intervalo de confianza está adecuado y es más del 1 en el primero 1.16 en el segundo 1.15 inclusive los autores hicieron un meta-análisis mezclando todos los proquinéticos y da 1.22 que es el efecto global. pero no solo es ver esos números tenemos que ver este siguiente punto del diagrama de Bosque que se llama la heterogeneidad ¿qué es la heterogeneidad? ¿qué tan diferentes fueron mis estudios clínicos para yo mezclarlos? entre más diferentes son las variables de esos estudios la metodología pues obviamente el resultado va a ser probablemente no tan claro la heterogeneidad mide un porcentaje si ustedes ven arriba está 0% en el segundo grupo 0 y en el de abajo 15 se considera una heterogeneidad adecuada menos del 25% cuando son más del 25 ya ustedes pueden decir oiga este meta-análisis tiene estudios muy diferentes y los resultados que nos van a dar ahí de pronto no son tan claros esa es la prueba de heterogeneidad y por último existe el test de efecto global que nos habla qué estos resultados qué significancia estadística tienen y que no se llevan estos resultados al azar aquí tenemos un valor P menor a 0.5 por lo tanto tiene una buena significancia hasta ahí uno puede decir metodológicamente pues el diagrama de Bosque me dice que el resultado pues es adecuado heterogeneidad baja y test de efecto global está menos de 0.05 en el diagrama de Bosque simplemente para resumir hay que saber la heterogeneidad el peso de los estudios los intervalos de confianza el diamante y el test del efecto global pero ojo no sólo con la interpretación del diagrama de Bosque podemos tomar decisiones la validez del metanálisis es cierto ese estudio existe la validez interna y la validez externa la aplicabilidad en nuestra práctica clínica estas son preguntas que todos tenemos que resolver son válidos los resultados del estudio se hizo una revisión de un tema claramente definido estaban incluidos los estudios importantes y relevantes estaban incluidos los estudios importantes y relevantes eso no lo sabemos todavía y se ha hecho suficiente para valorar la calidad de los estudios cuáles son los resultados qué tan precisos son los resultados y qué tan aplicables son cuando nos muestran un resultado uno busca que ese número que me están mostrando sea causalidad sea la verdad pero puede caer en un sesgo pueden estar sesgados puede caer en un azar o puede caer en una confusión y esto es lo que tenemos que analizar en todo tipo de diseño esto si es cierto o estamos confundidos en la metodología cuando los estudios los autores seleccionan estudios deben seguir estos cuatro pasos identificar estudios hacer un screening de los estudios elegir los estudios e incluir los estudios y para esto estos autores dijeron eran dos autores que seleccionaron cada uno de los estudios por aparte hicieron una búsqueda independiente solo en estas bases PubMed Cochrane y en BASE y con eso ellos publican en su metaanálisis lo que les acabo de mostrar de los pasos del proceso de selección de esos estudios y hasta ahí ellos dicen cuáles excluyeron cuáles incluyeron en un metaanálisis se debe publicar esta tabla que es la tabla de cada uno de los estudios que se incluyeron en esta tabla se ve pues el autor el año la edad el sexo la edad por cada uno de los grupos la región donde se hizo el estudio ellos evaluaron miren esto tan interesante cómo evaluaron la mejoría del reflujo y lo evaluaron con escalas diferentes algunas fueron escalas cuantitativas otras cualitativas no es lo mismo decir que un paciente mejoró el reflujo en 30% o en 60% a decir si mejoró o no mejoró porque le hizo un test de un checks o una encuesta eso ya nos va dando variabilidad en los estudios estos son los criterios que ellos seleccionaron para incluir estudios aquí como lo dijo el doctor Otero en su presentación aquí los pacientes no son los participantes del estudio sino los artículos los artículos son los participantes del estudio esto lo hablan los autores la metodología que usaron esto lo voy a pasar voy a hablar de los sesgos ¿qué son los sesgos? los sesgos son cada estudio que yo voy a meter y analizar puede tener sesgos y eso lo tienen que analizar ellos a través de un de un riesgo de sesgos que es esta gráfica aquí vemos cada uno de los estudios con su año y miraron si hay sesgos de selección en el estudio clínico sesgos de realización de detección de información de desenlace etcétera de exerción y le dan un puntaje a esos sesgos sacan obviamente los artículos que tienen malos sesgos aquí en amarillo vemos que hay artículos de ensayos clínicos que no evaluaron ese sesgo entonces eso nos puede alterar el resultado pero existe otro sesgo que es el más importante y es el sesgo de publicación que es ¿cómo hicieron esos autores para seleccionar esta búsqueda de la literatura? sería muy triste que se quedaran artículos muy importantes en el mundo que no que tengan evidencia para esta pregunta y que no se incluyeron en este metanálisis el sesgo de publicación quiere decir que hay autores que sacan de sus estudios por idioma este artículo dijeron que solo incluyeron el idioma inglés sesgos de costo si yo hago un metanálisis y me toca comprar los artículos pues no voy a comprar esos entonces los saco no están disponibles no estoy familiarizado con ese tipo de estudios hay sesgos de duplicación y hay inclusive sesgos de citación hay médicos que solo incluyen en sus metanálisis los artículos más citados y pueden haber estudios muy importantes en universidades que no se publicaron en revistas indexadas o en literatura gris o que nos dieron un resultado contrario y no lo publicaron porque el resultado fue negativo contrario a lo que quería el autor eso se llama el sesgo de publicación entonces existen una gráfica que se llama el embudo en donde nos distribuye cada uno de los artículos cada punto es un artículo al lado derecho son los artículos que dicen que hay beneficio al lado izquierdo los que dicen que no hay beneficio abajo los artículos de baja tamaño de muestra arriba los artículos de mayor tamaño de muestra en el embudo la distribución debería ser homogénea cuando no es homogénea quiere decir que los autores tuvieron un sesgo en la selección de estos artículos por lo tanto seleccionaron los que más beneficio tenían y dejaron excluidos otros artículos este artículo que les acabo de mencionar no muestra cómo hicieron el sesgo de selección no lo describe por lo tanto toda esa gráfica del diagrama de bosque no le podemos dar validez porque no sabemos cómo hicieron para ellos no sesgarse en la selección de los estudios esto lo voy a pasar por tiempo entonces esto también por tiempo miren que este artículo tiene una editorial le hacen una editorial a este meta análisis lo primero dice el editor el investigador que hace la editorial dice no se registró el protocolo en próspero próspero es un registro mundial y todas las personas que hagan meta análisis deberían incluir su protocolo en este registro para evitar copias de meta análisis que se repitan meta análisis y para garantizar la validez del estudio las bases de datos fueron insuficientes cuando ellos muestran cómo buscaron las bases de datos de estos artículos no metieron otras bases de datos hay que buscar hay que meter en meta análisis literatura gris revistas no indexadas buscar otro tipo de bases que puedan tener artículos que no estén en esas bases de datos tampoco incluyeron palabras claves o sea yo no puedo reproducir esa búsqueda y no se incluyó la cadena de la búsqueda y no se evaluó el riesgo de sesgo de publicación ya con esto esta carta tumba el resultado de este meta análisis yo que encuentro por qué limitaron el idioma los sesgos de los autores en la evaluación de los ROP no es fácil evaluar el sesgo de cada artículo como ellos lo mencionan ninguno es epidemiólogo y yo creo que evaluar el sesgo de cada ensayo clínico para un meta análisis requiere un conocimiento básico o una lista de chequeo de verificación básica de esos artículos y tampoco se hicieron análisis por subtipos de proquinético y de IVP si ustedes miran la tabla mezclan omeprazol con exomeprasol con lanzoprazol mezclan proquinéticos entonces no sabemos si el beneficio está en un medicamento o en dos o si hay una variable de confusión esto era lo que quería transmitirles en breves pasos sobre meta análisis muchas gracias gracias